muy buenas a todos estaréis ya mucho diciendo este ya ha dejado youtube ya pasa de nosotros ya no cuenta nada ya no dice nada ni siquiera se mete en ningún sitio a ver llevo un mes de locos he estado trabajando mucho y bueno que son excusas pues sí la verdad es que son excusas podría haber hecho algún vídeo sí pero esto es como invertir es decir si no te apetece si estás muy liado si tienes mucho estrés mejor no lo hagas porque para hacer algo mal que quizás este vídeo salga mal vale pero bueno ahora sí me apetece si tengo ganas y si voy a dar noticias cosas vamos noticias buenas noticias para mí yo creo que sí buenas noticias para vosotros yo creo que también básicamente hoy vamos a hablar de la guerra al bitcoin quiero hablar un poquitito muy poquito de oro y de libra la moneda facebook pero muy poquitito porque no es no creo que sea es importante pero no es lo más interesante de hoy pero sí quiero hablar de la batalla contra bitcoin no la batalla la guerra vale a ver si somos capaces si podemos ser capaces o no de ganar esa batalla así que si te interesa saber cómo poder ganar la guerra bitcoin esta no la vamos a poder ganar pero batallas a bitcoin quédate es un buen momento para que le des a suscribirme y comenzamos bien pues ya estamos aquí ya estoy aquí en pequeñito para enseñaros cosas bueno lo primero que ya sabemos todos es dónde está el bitcoin qué es lo que ha hecho donde nos ha llevado madre mía madre mía la que llevamos en este periodo de tiempo ha sido tremendo yo tengo aquí mi línea amarilla que me indica pues si hay una corrección creo que el punto máximo donde se iría la tengo en 7581 otro punto podría ser este los 8800 y otro punto podría ser este que son los 9300 puede ser que nos reteste en cualquier momento ya sabéis que bitcoin hace lo que da la gana yo como no sé no tengo ni idea y si alguien lo dice que si está seguro que va a ir ahí no no lo sé vale entonces pues bueno es donde está las altcoins pues como que muy en recesión muy para atrás entonces bueno porque van para atrás bitcoin sube mucho está subiendo pero como una bala es increíble revienta resistencias y le da igual o sea las atraviesa como un cuchillo bueno pues estamos en ese mercado pues a ese mercado nos tenemos que adaptar ni más ni menos así que bueno seguimos en bitcoin sigue alcista genial lo que antes nos valía 8000 ahora nos vale pues casi 11.000 dólares genial fantástica mil que se mueva lo importante es que se mueva para donde da igual que se mueva porque luego lo explicaré vamos a hablar un poquito de la gente que está diciendo que si el oro que si se acabó el oro que es el oro es una mierda que bitcoin es mejor que tal vamos a ver hay creencias que nos están metiendo en la cabeza y hay que tener mucho cuidado con ellas vale el oro es el oro y siempre va a ser el oro eso de verdad que nadie lo confunda que nadie se emocione que nadie se piense que es que el oro va a dejar va a dejar de ser un valor refugio eso es mentita que nos diga eso se está mintiendo que bitcoin es genial que es fantástico porque además lo puedo meter en un pinchito así me lo llevo a cualquier parte del mundo nadie se entera y tal vale ya llegará el día en que tengamos esos controles vale de momento como no existen fantástico pero el oro no nos olvidemos que es un producto que lleva miles de años miles de años ahí que no solamente vale como valor refugio que se utiliza para muchísimas cosas y cuidado que con bitcoin no me puedo hacer un reloj de oro con bitcoin no puedo hacer una joya con bitcoin no puedo hacer un conector de primera calidad con bitcoin no puedo hacer muchas cosas que con el oro si puedo hacer vale entonces no vayamos a confundir los churros con las meninas vale que bitcoin es un buen refugio de valor que es genial y que tal sí pero que el oro es oro y siempre va a ser oro que nadie se confunda con eso vale cuidado si nos hacen creer que el oro es mierda vamos a ir dejándolo y se lo vamos a dar a quien lo quiere tener esto no lo olvidéis jamás nunca vale y un activo digital por muy fuerte y muy grande que se haga si mañana a todos los gobiernos vale y los gobiernos están manejados por quien están manejados y dicen prohibición total de criptomonedas por mucho que las manejemos van a hacer un y se van a ir a la mierda y que va a valer el oro cuidado con esto vale o sea no es el momento de que pasase eso pero eso puede pasar no nos confundamos paciencia tiempo al tiempo vale otra cosa que quería comentar es el tema de libra puede estar viendo un boom un boom boom tal un cual con libra pero a saber en qué me beneficia mi libra libras una estable coin respaldada por x dinero como sabemos todos las estable coins ninguna ninguna está respaldada al cien por cien por el valor que dicen punto número uno segundo están respaldadas por monedas que ya de por sí son deficitarias y ese dinero lo están enchufando en bitcoin ostras estamos haciendo que bitcoin se mueva a la alegría de dinero que se fabrica de aquella manera bueno pero es inevitable el mercado es así y seguimos con él pero que me hace amiga la libra si invierto en libras que coño voy a ganar qué narices voy a ganar yo si invierto en libras si vale uno a uno con el dólar uno a uno con la libra yo si compro aunque compre un millón de libras me da igual yo sigo teniendo ese dinero en el dólar en libras británicas en lo que sea me da igual vale la moneda que quieran igual a respaldar para ser una estable coin se va a mover bien poquito entonces ahora invertir en un nodo podría ser una buena opción vale decir pero claro 10 millones de pavos a lo mejor si yo digo bueno voy a invertir en unos 10 millones de dólares resulta que ganó más en bitcoin no lo sé me parece todo un poco sui generis que nos va a beneficiar seguro que va a hacer que la opción sea generalizada sí que se va a dar a conocer más muchas criptomonedas más sí que se van a normalizar también esa sí es la ventaja real que yo le veo por lo demás para mí es como el títer nada más no para mí no hay ninguna diferencia más lo único que claro llevado a nivel global mundial y decir tengo esta moneda que es aire que no vale nada pero que os la voy a vender y voy a hacer que comercios con ella continuamente voy a ser el banco más grande del mundo si me dejan que esta es otra que todavía hay que verlo que le dejen que no se cepillen a zack el ver pues que mañana pues como al expresidente del fondo monetario internacional que como quería que la economía fuera más humana y demás pues se lo cepillaron con acusándole de algo que de repente estuvo en libertad jamás estuvo en prisión eso se ha acabado se ha terminado y seguimos otra vez con la misma con el fondo monetario internacional entonces vamos a ver si le dejan al señor zuckerberg pero bueno teniendo en cuenta que le dejen sería muy bueno vale para que lo que es el ecosistema de las criptomonedas sea más conocido que la gente las normalice y empiece a utilizarles ya querer invertir un piquitos en ellas bien esa es la única parte que le veo de beneficio el resto para mí es paja es aire y nos van a vender una moneda deficitaria igual que cualquier otra y que van a fabricar las que les salgan las narices cuando quieran hacen con títer cataclash de que a 150 millones la metemos en victoria hacemos que suba se ha salido del aire que más da bueno pues ya vemos en fin eso era lo que os quería comentar esa es mi opinión sobre una y otras vale mira qué bien se me acaba de vender una orden de bitcoin genial y ahora os voy a explicar precisamente más la entrada que he hecho y por qué la he hecho en este tiempo que era lo que os quería comentar principalmente y el título de este vídeo he estado trabajando vale por qué la guerra bitcoin soy totalmente consciente que yo no se la puedo ganar bitcoin hace lo que da la gana con nosotros hacen lo que quieren y yo sé que la guerra no la puedo ganar pero sí que sé que puedo ganar batallas como en cualquier guerra para ganar batallas tengo que tener armas 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 para ganarlas y mi arma con respecto a bitcoin oa cualquier otro valor vale es esta claro a mí me gustaría y lo que he querido hacer con lo que he hecho es trasladar el conocimiento que de 20 y tantos años tradeando a la gente de una forma sencilla que alguien que no sepa de trading pueda ganar que se puedan sobre todo evitar fallos que los errores humanos que cometemos no los quitemos de encima esto al 100% es imposible vale esto sea cualquiera que os diga yo he hecho un robot y es vamos genial mentira vale si hay algunos probos geniales hay algoritmos espectaculares hay scripts muy 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 buenos pero cuando tú haces un script es un reflejo de lo que tú haces con los fallos que tú cometes también entonces me ha llevado todo este tiempo programando un script que defina como yo tradeo y intentando evitar esos fallos que cometo porque lo que hago es lo que me dice él una vez que yo le explicado claro traducir todo esto a código me ha sido muy muy complicado tengo conocimiento de programación etcétera etcétera pero bueno aplicarlo al editor pues bueno tiene sus complicaciones evidentemente es no es efectivo al 100% vale si es efectivo en un 95% y os lo quiero enseñar hoy os lo voy a enseñar a empezar a enseñar lo vale de momento no va a salir porque me queda hacerle una cuesta una cuestión visual nada más y creo que para la semana que viene ya estará disponible en primer lugar bueno pues os lo voy a enseñar lo he llamado el all in one by que no es un todo en uno vamos a darle vamos a darle luz para que lo veamos aquí como veis es muy 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 sencillo verde y rojo nada más vale es decir yo entiendo que verde es comprar y que rojo es comprar a la baja o no comprar depende estamos en bitcoin en un día vale y vamos a ver cómo funciona muy sencillo muy 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 fácil por ejemplo mira vamos a irnos a un punto que a mí me gusta mucho que es este vale porque además él ya nos estaba aquí avisando diciendo cuidadito cuidadito cada barra de estas que parece que no es nada es una pasta vale cuidadito que nos vamos para abajo ya no lo estaba diciendo no estaba avisando y al final pues se fue para abajo zona verde para arriba zona roja para abajo veis que no coincide vale está desplazada porque esta línea está basada en un montón de cálculos en un montón de cosas luego se complementa con más cosas pero este es el principio vale pero yo si yo soy un inversor de largo plazo un holder vale veo muy claramente en qué zonas comprar y en qué zonas no comprar o en qué zonas acumular más es decir aquí estaba claro que no había que comprar vale yo simplemente tradeo en vainas no hay que comprar vale me vengo hasta aquí y aquí según me pasa verde puedo comprar pero si estoy con tendencia bajista yo no entro en estos tramos puedo entrar eso ya el riesgo es de cada uno vale pero yo digo lo que yo hago bien esto así visto dice jaja que fácil si la línea rojo vendo y la línea verde compro vale que tenemos aquí unas alertas que nos dicen si hay una línea verde si puedo comprar o si no puedo comprar y si hay una línea roja si puedo vender o no puedo vender vale muy sencillo fijaros que aquí vale en esta zona como es en diario lo vamos a explicar rápido estaba la línea en rojo y mi indicador de formación de mercado también con lo cual vale yo a lo mejor aguanto vale porque no soy ahora mis fuster y voy a ponerlo más grande para que se vea bien y veo mi indicador en el momento que mi indicador pasa esta línea verde o está pegado a ella vale pero bueno en el momento que pasa de la línea verde para asegurarnos para no cometer los errores que yo decía yo digo quiero hacer algo que reduzca los errores vale fijaros que en este momento que es en esta línea vale ya el indicador está por debajo de la línea verde puedo vender o comprar a la baja a partir de aquí mientras mi indicador esté por debajo de la línea puedo estar a la baja incluso mientras ha seguido por debajo puedo seguir y puedo seguir hasta aquí vale porque a partir de aquí ya se va al carajo vamos a suponer que he hecho el loco bueno hecho lo con no simplemente soy un inversor tranquilo que no me quiero complicar la vida vale entonces en todo este periodo no he comprado no he comprado absolutamente nada en este periodo mi indicador solamente hay aquí un puntito que me dice que puedo pero no viene todavía no hay fuerza en el mercado vale yo sigo viendo no hay fuerza no hay fuerza no hay fuerza no hay fuerza aquí se me vuelve a ir a la baja y con un poquito de fuerza pero soy un inversor de vainas vale yo no estoy hablando aquí lo que puedo sacar apalancado no apalancado soy un inversor de vainas y como apalancado no trabajamos en un día esto es a lo que vamos vale bien llegamos a puntos interesantes mi indicador de fuerza ha subido de la línea roja y mi línea está en verde vale muy sencillo puedo comprar empieza a comprar un 6% bueno en cuatro días no está mal pero mi indicador sigue en verde mientras mi indicador esté en verde yo puedo mantener la inversión la podemos mantener hasta el día de hoy vale comprado aquí el 19 de febrero vamos cuando empezó todo esto básicamente vale que puedo aprovechar ventas y compras en otros niveles sí pero si la tendencia ya empieza a cambiar al cista simplemente verde 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 entro en verdes acumulo más en verdes o compro en verdes nada más esto es lo que yo hago vale esto es lo que yo hago aquí igual no hay fuerza no hay fuerza no hay fuerza no hay fuerza aquí suficiente fuerza y aquí la sobrepasa en el momento que una vela me pasa de aquí yo normalmente espero al cierre vale pero en el momento que pasa de aquí este es un trade que he hecho vale estamos en no nos deja verlo joder vamos a quitar esto de aquí vale entró aquí porque está esta barra de esta vela vale ya pasa pues me espero a la siguiente yo muchas veces entro en medias barras o al final de la barra pero ante la duda a la siguiente la catas 26 por ciento y este lo he hecho por ejemplo vale me da igual con qué con qué con qué ticker sea con qué valor sea no me importa vale funciona exactamente igual aquí paso a rojo vendo tacatas 12 por ciento no quiere decir si estamos apalancados vale aquí me pasa rojo aquí puedo vender tacatas sin contar esto vale no quiero contar esos tirones porque sería aprovecharse de momentos que no tienen sentido 8% aquí me pasa verde en la siguiente compro 11% básicamente solamente con esto si yo sigo mi indicador de fuerza pues por ejemplo en esta zona no hubiera hecho ni compra ni venta simplemente yo no hubiera hecho nada debajo de este margen igual que en rojo por debajo de este margen normalmente no voy a hacer nada vale a no ser que sea un margen decente al menos en una hora vale son puntos muy claros de entrada y de salida sobre todo de entrada si nos mantiene una línea que sabemos una línea de tendencia ascendente seguimos con él bien vamos a verlo por ejemplo aquí índice de sector de oro y plata en nasdaq para que veamos que funciona con cualquier valor vale fijaros mi indicador de fuerza aquí es esta vela en la siguiente entro estoy en diario hasta aquí porque hasta aquí pues porque es un objetivo y aparte que nos va nos cambia verde puedo entrar seguir desde aquí a ver era esta esta vela puedo seguir y en el momento que me cambia verde que mi estrategia cambia y no tiene sentido pues me cerraría por ahí más ahí vale coño 1863 esto es oro y plata cuando me cambia verde aquí cambia verde con lo cual en la siguiente vela entro pues no digo nada porque además mi indicador es súper vertical sigue en verde y mi mercado tiene fuerza de verde 22% sin apalancarnos vale vamos a apple venga vamos a vernos ahora vamos a verlo en apple bien tres cuartos de lo mismo desde que hemos empezado tendencia verde tenemos que ha pasado de la línea roja nuestro indicador en esta vela pues en la siguiente entro entro y como yo soy un holder tranquilo un inversor tranquilo pues tampoco tengo mucha prisa pues para llevarme pues eso vamos a ir por aquí vamos a irnos a los máximos porque luego es mucho dilucidar vale 25% el resto para otro bien igual que desde la subida no lo hemos cogido al principio ¿por qué? porque nuestro indicador nos decía que no que esperásemos que todavía no estaba con fuerza suficiente como para hacer la subida que nosotros buscamos vale todas estas líneas rojas no las cojo ¿por qué? porque esto me dice que estoy verde con lo cual las desecho simplemente es lateralidad 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 pequeñas correcciones que hacen el tiempo con lo cual ni caso mi indicador me dice que para arriba pues para arriba bien cambio a rojo y ya vamos a un rojo importante sin embargo mi indicador abajo está en verde con lo cual no entro no entro me está quemando porque veo que la línea roja está bajando pero no en el momento que el indicador y en esta zona justo acababa de pasar esa línea verde que es esta vela de aquí al cierre de esta vela pongo mi 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 venta en cortos o mi si mi venta en cortos y me puedo ir mientras mi indicador siga ahí cada uno se marca los objetivos que quiera vale 13% sin apalancamiento y a la vuelta tres cuartas de lo mismo aquí hay un rango que no voy a coger ¿por qué? porque hay un cruce entre un indicador y otro si la fuerza del mercado me dice que aquí pues aquí hubiera entrado aquí con lo cual pues ahora mismo pues estaría en un 3,5% en Apple tan sencillo como eso vale ahora vamos a irnos a hacer trading de verdad vale esto pues para un holder pues yo creo que es genial fijaros como nos marca perfectamente de caminos lo que decíamos yo no quiero ganar la guerra entera porque esa no la voy a ganar sé que no la voy a ganar pero sí quiero ganar batallas como yo trabajo en Binance pues vamos aquí al Bitcoin Bitcoin vale lo que yo quiero son estas batallas estas batallas estas batallas estas batallas son las que yo quiero ganar tener claro donde no comprar donde sí comprar y donde puedo en un momento dado vender para poder comprar más abajo ya está ni más ni menos vale de momento estamos alcistas en cualquier momento va a venir una de estas y en el momento que se pone en rojo uno o dos días un día porque al segundo a la segunda vela recordamos que entramos en la segunda vela después de que se ha puesto en rojo siempre y cuando nuestro indicador nos lo permita vale tacatás fijaros es que más claro el agua mirad en todas estas caídas vale es que luego muchos me preguntáis joder y como te anticipas y como tal y como cual de esta manera esto yo no lo tenía hasta hace vamos de hecho la parte visual la he terminado antes de ayer aunque estoy tradeando con el desde hace una semana más o menos llevo un 185% de la cartera vale un poco más de lo normal ¿por qué? porque he decidido guiarme solamente por esto de tal forma que mis emociones y mis yo creo y yo me hago bajas mentales y yo creo que el mercado tiene que ir ahí me olvido de ello en cada trade a no ser que lo vea muy claro mi objetivo está entre el 10 y el 30% vale a no ser que lo vea muy claro y lo deje correr que lo he hecho vale sé que a veces está mal pero pongo a prueba cómo funciona vale entonces a lo largo de toda esta temporada que dice bueno es que a todo lo pasado es muy fácil bueno ahora veremos otras cosas que tenemos aquí vale fijaros toda esta caída yo evidentemente esta no la voy a aprovechar porque no soy Dios no sé que en este día va a pasar esto vamos a ampliarlo aquí vale esta es una de las pequeñas yo no sé que este día va a pasar esto no lo sé no tengo ni para jolera idea pero si veo que mi indicador donde ha llegado y al día siguiente en el momento que la siguiente vela pasa de ahí ostris pues tampoco lo mismo hubiera entrado en esta pero aquí sí aquí seguro que hubiera entrado vale es un 6,22 es decir un 62% en BitMEX con lo cual como que voy sobrado en un día vale he hecho mi trade del día para qué quiero más eso sin contar con que tenemos bastantes más monedas que tradear vale pero bueno esto es en diario que no es aquí donde trabajamos vale pero vuelvo aquí a este punto vale nuestra línea ya estaba en rojo y estábamos aquí aburridos tradeando y había mucha gente que decía no ahora ya verás ha hecho una zona de acumulación que te cagas y se va a ir para arriba y yo cuando veía este rojo decía madre mía no lo tenía así visualmente vale pero decía madre mía que en cualquier momento no vamos a la mierda de hecho hubo un sabio que dijo cerramos todas las señales fue muy bueno vale estuvo muy bien ya os diré otras herramientas que tiene este señor sabio y os recomendaré un canal en el que todos los días hace un análisis muy bueno yo considero que es muy bueno y además es muy dinámico que es lo más importante en este mercado ser dinámico si no eres dinámico olvídate bien aquí mi primer indicador acaba de pasar la línea roja lo que decíamos pues aquí hubiéramos entrar yo evidentemente hasta aquí no yo pesco más o menos lo que yo llamo pescar hasta aquí en diario 30% 300% apalancado no digo nada bueno esto hemos dicho que son pais para holders en este tramo horario funciona muy 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 bien ya os digo tiene un 95% de efectividad hay algún fallo puntual que intentaré corregir con el tiempo y vamos a irnos a una hora que es en lo que hacemos el trading de verdad bueno la cosa cambia un poco es muy similar pero cambia un poco aquí puedo decir fijaros que cosa más tonta vale yo soy muy borrico muy borrico y digo línea roja aquí en esta cambio a rojo de este a este aquí al final de esta al final de esta vela que ya me ha pasado al rojo y aquí me lo confirma entro a la baja 37% bueno siguiente me cambio a verde y evidentemente en la primera no entro porque justo me da el cambio ahí pero en la segunda entro 20% me cambio a rojo en la primera no entro porque no soy rappel vale y me va a dar el cambio de esta a esta pues en esta entro vale al final de la vela vale porque esté confirmado 15% cambio a verde en la primera no entro porque me acaba de dar el cambio si hombre si lo veo y entro en media vela pues bueno pues puedo entrar en media vela pero normalmente yo entro en la siguiente yo hago digo lo que yo hago lo que luego puedo hacer cada uno es otra cosa bueno irse ahí es muy garantista vale 30% este trade lo hice yo ayer además estaba estaba directamente con con una compañera hablando con bueno con la llora si está por ahí puedes comentarlo vale y no solamente por esto sino por otras señales que ya os enseñaré que tiene este script entré en esta vela entré a más por aquí más o menos vale y yo tenía mi take profit lo tenía aquí vale justo al final de los cuerpos vi que había bastante fuerza que había subido veis que el el indicador de fuerza subió y dije venga voy a ponerlo justo aquí vale en la mecha de la vela más la mecha más baja de las tres velas vale lo puse ahí le gané ese 0.5 un 5% más y me dijo a llora y por qué no lo dejas correr digo a ver primero esos euros que lo gane otro si pasa esa resistencia ya veremos a dónde va vale esto es lo primero lo segundo es la primera vez que llega a máximos del año y lo está retesteando lo más probable es que se vuelva a ir para abajo claro qué pasó que efectivamente llegó aquí bueno llegó un poquito más arriba hizo para abajo automáticamente que hice yo entrar en cortos no no y eso teniendo en cuenta que bueno pues aquí tenemos una línea de soporte más o menos y lo más fácil es que se viniese hacia ella no porque yo ya había hecho mi trade digo me voy a la cama tranquilamente y al carajo y me quito de historias que podía haber entrado aquí mira pasa rojo y haber entrado aquí y haber ganado otro 25% o un poquito más sí pero ese trade yo nunca lo hubiera hecho nunca jamás no porque no sea un buen trade no porque tal sino porque coño que está a las 4 de la mañana que a las 4 de la mañana estoy durmiendo o sea no vale bien volvemos a la siguiente paso a verde en la siguiente vela que he hecho y este sí lo he hecho esta mañana cuando me he levantado y es el que se me acaba de vender vale que antes he dicho se me acaba de vender una orden ahí lo había puesto 25% yo no digo nada vale ahora bien vale es genial funciona muy 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 bien o sea podéis probarlo pero mirad hostis una línea roja vale esto es un fallo vale a ver no es un fallo él ha detectado que ahí hay un punto rojo pero ¿qué hago con estas líneas rojas? que después de una sigo da igual puedo seguir ¿por qué? porque mi indicador de fuerza está por encima del rojo sigo sigo y sigo vale aquí no aquí tengo que parar en el momento que ya veo que se va al borde paro no espero a que baje más o sea yo no espero a cortar aquí en todo caso corto aquí pero para esto hay otras cosas es decir soportes y resistencias amigos o sea esto no es solamente magia porque dices ¿hasta dónde puedo llegar? hasta donde quieras pero en mercado alcista para arriba y en mercado bajista para abajo punto pelota no hay más ¿vale? ¿hasta dónde puedo llegar con cada una de ellas? soportes y resistencias ya pero es que yo no sé marcar soportes y resistencias no pasa nada no pasa nada ¿qué he hecho? activar soportes y resistencias luego está mostrar cruces nitro y activar Crypto News TV nitro esto ya os explicaré lo que es activar soportes y resistencias activamos soportes y resistencias anda y ya empezamos a tener líneas en las que nos podemos marcar objetivos son fractales ¿vale? con lo cual muchas veces os va a parecer que no son exactas pero son reales ¿vale? yo por ejemplo en este caso hubiera marcado una por aquí ¿vale? pero al ser un fractal pues no nos lo marca pero para eso también estamos nosotros fijaros que ahora mismo estamos en este pequeño bucle de esta a esta ha vuelto a ir a esta pues si reteste ahí no puede se vendrá esta y veremos a ver si no nos hace una corrección ¿vale? yo no las tengo todavía todas conmigo entonces como podéis ver ¿vale? fijaros soporte entro en verde en la segunda una y dos aquí vamos a ampliarlo para que se vea mejor ¿vale? nos marca soporte nos marca soporte nos marca soporte o sea tenemos aquí una línea muy clara y me pasa verde me pasa verde de aquí a aquí con lo cual entro en la siguiente y fijaros que al principio se me da un poquito la vuelta ¿vale? pero mi línea sigue verde mi mercado además sigue ascendiendo siguiente objetivo podría ser hasta ahí ¿vale? un 37 36 yo es que no ven que hubiera llegado hasta aquí yo normalmente os digo que hubiera llegado hasta este además ya nos estaba marcando una nueva nos hubiera marcado aquí uno o dos puntitos ¿vale? cuando estábamos en este punto que nuestra línea sigue verde y todo esto sigue verde podemos seguir ¿vale? pero también tenemos otra opción que es verde primera esto donde entro porque ya me marca el verde en esta tacatás llego y en el momento que cambia a rojo aquí vendo 18% espero porque hemos dicho que vamos a coger solamente las alcistas estamos en un mercado alcista se me vuelve a poner en verde y el mercado además me dice que estoy fuerte se me pone en verde en una en dos vuelvo a entrar y tiro para arriba otra vez tacatás hasta ahí se me pone en rojo se me ha puesto en rojo aquí pues aquí fuera 41% pero esto sigue fuerte yo en esto hubiera seguido bueno de hecho lo hice y seguí ¿vale? objetivos mínimos a marcarse entre cada soporte y resistencia que nos vaya dando si no lo tenemos claro ¿vale? y no nos gustan los que nos marcan tenemos que marcarnos nuestras líneas propias aquí tenemos uno muy claro o en la parte de abajo o en la parte de arriba eso ya el objetivo de cada uno es muy personal ya os digo que en cada trade que podemos entrar entramos con un 10% tenemos un 95% de aciertos y esto es así es que podemos ir a la parte que os dé la gana ¿cómo minimizamos fallos? que esta es la clave más importante en la que yo decía joder hay que centrarse en esto porque tengo una resistencia me la ha rechazado se me pasa rojo ¿vale? se me pasa rojo yo entro ¿vale? en cualquiera de estas que ya está en rojo pero quiero minimizar fallos ¿vale? pues yo cuando entro entro cuando mi indicador rojo o mi indicador verde está por encima de esta línea ¿vale? es decir yo entro en esta vela o bien al final de la vela cuando haya pasado o bien cuando cierre la vela entonces si ya paso cuando cierre la vela fijaros que hay un 53% ¿vale? 5,32 por 10 53 ahora bien ¿por qué he ampliado aquí? porque tengo aquí una zona que era una resistencia que hoy es un soporte y efectivamente fijaros como esta línea hizo el soporte porque aquí hubiera sido una suerte cogerlo porque como rebotó hasta esa zona ¿bien? pues ¿qué hago? me marco mi límite mi take profit un poquito más arriba ¿vale? eso como por aquí entonces si yo hubiese entrado aquí ¿vale? mi take profit hubiese estado más o menos aquí con un 25 30 como mucho como mucho ¿veis? 30 más justo llega a esa línea a esa zona a esa zona no es una línea es una zona ¿vale? entonces ¿funcionar? funcionan las mil maravillas me encanta me encanta haber hecho esto igual mira aquí ha llegado ha tocado nos empieza a marcar una línea de soporte empieza a subir y fijaros que es que no nos da verde aunque está subiendo ya todavía no nos da verde o sea es muy precavido es un poquito como yo ¿no? tener cuidado pues una dos en la segunda entro venga staccatash 18% bueno lo hubiera hecho en menos lo hubiera hecho en esta vela ¿vale? vamos a hacer bien las mediciones ¿vale? porque es que si no en esta no entro puedo entrar en esta al final o sea al principio de esta en tres horas un 16% bien esto es lo que tengo ¿vale? esto es lo que tengo para ofrecer y esto es lo que hay en próximos episodios porque hasta la semana que viene ya os digo no lo voy a sacar no va a estar a disposición os explicaré os explicaré más cosas que tiene aparte de del poder activar estos soportes y resistencias toda la configuración viene perfectamente explicada para que nadie se vuelva loco y no tenga que hacer cosas raras y os explicaré que es el nitro y los ajustes de nitro y mostrar los cruces de nitro que esos cruces son la pera de hecho hay un cruce que os enseñaré que se va a producir el mes que viene que no se produce desde hace años desde hace años así que lo he dicho siempre chicos si os ha gustado el vídeo compartidlo darlo si alguien tiene interés desde ya me puede escribir un email a cryptoneustv arroba gmail.com o directamente comentar y ya veremos en qué momento sale a la luz ya podrá estar disponible para todos de momento seguimos con bitcoin wow como me gusta está intentando atacar los máximos a ver a ver si puede con ellos fijaros cambio a verde yo no digo nada vale os voy a mostrar solamente también porque aparte este trade voy a hacerlo así venga voy a mostrar cruces nitro los cruces solamente los cruces de momento vale mira fijaros lo que me decía este aquí ojo que nos vamos para arriba vale pues si ojo que nos vamos para arriba en el momento que se me ha mostrado vale pues no pero bueno puedo entrar al siguiente ¿dónde estamos? aquí no digo nada a quien le guste que me pregunte eh lo he dicho pues como digo siempre chicos eh invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompaña os acompaña